Bueno, hablaremos hoy de juglares y trovadores. Ambos términos suelen confundirse, y bueno, después de todo, ¿qué? Sin embargo, en la Europa de la Edad Media, ambos términos estuvieron claramente diferenciados. La figura del juglar es de nacimiento más precoz que la de los trovadores, pero los trovadores siempre quisieron recalcar la diferencia, porque el trovador no era sólo una mera figura de entretenimiento popular y cortesano, sino que además era el autor y el compositor de los textos y la música con la que desarrollaba su labor. O sea que el juglar cantaba, el trovador componía, música y letra. Por otra parte, los trovadores se tenían a sí mismos por individuos de mayor nivel cultural e intelectual, aunque esta no es una diferencia, porque todo el mundo se tiene a sí mismo como poseyendo un nivel cultural mayor al de los demás. Esto llama mucho la atención. Sin que exista ninguna conducta ni indicio, muchas veces, que avale tal suposición. Pero bueno, no importa. Los trovadores aprendían su arte en auténticas escuelas, muchas veces, y no actuaban por interés económico, o al menos ese no era su principal estímulo, sino que vivían del mecenazgo, de reyes o de grandes señores, en cuyos palacios incluso se alojaban. El juglar, la palabra juglar deviene de iocularis, iocularis de iocus, es decir, juego, es colazo, ¿no? Era el heredero medieval de una tradición que ya existía entre los romanos. Durante el imperio, las ciudades eran recorridas por unos actores itinerantes, a veces familias completas de actores, que actuaban en las plazas haciendo un poco de todo, malabarismos, acrobacias, recitado de poemas, de asuntos picantes, o refiriendo historias fabulosas, en fin. Cuando se fragmenta el imperio, que divide el imperio de Occidente y de Oriente, no solo se divide, digo, cuando cae el imperio romano, acá dice cuando se divide el imperio, no, cuando cae el imperio romano de Occidente, se produce un aislamiento de muchas regiones. Ausente el poder central en Roma, pues muchas regiones quedaron sin comunicación con el mundo. Y resulta ser que estos viajeros juglares comenzaron a llevar de aquí para allá noticias increíbles y extravagantes, y a veces ciertas. En el año 506, el concilio de Hage se ocupó de los eyaculatores, y los describió como individuos de conducta muy reprobable que debían ser rechazados. En la mayoría de los escritos eclesiásticos de la época, el juglar aparecía como espejo de vicios y liviandades, borracho, mujeriego, ladrón, pendenciero y homicida. Bien. A decir verdad, parece que existían frecuentes disputas que a veces llegaban hasta el duelo con gente del público, el tipo decía hermanos, y alguien del público le contestaba algo y ahí se armaba la podrida. O incluso con otros juglares que interferían con su presencia en un auditorio que otros creían tener asegurado, que competían, o quedaban en el mismo pueblo, bueno, se armaban ricos toles toles. Además, muchas veces los juglares se arreglaban con estafadores que venían desde muy lejos. Parece que los juglares se adelantaban a dar la noticia en alguna ciudad acerca, por ejemplo, de poderes maravillosos de algún elixir o filtro o dones extraordinarios de algún mago y a los pocos días llegaba el mago o el alquimista y ya se formaban reuniones multitudinarias y ahí aprovechaban los falsos hechiceros para vender botellones con su elixir o con los polvos de Perlimpimpín o de Esmerdis. Y mientras tanto el juglar ya estaba en otra ciudad preparando la llegada del vendedor del elixir. A los juglares se los veía tanto en la mesa del rey o del caballero como entreverado con la parte más humilde del pueblo. Se vestían de varios colores siempre con la intención de que su presencia resultara vistosa, que es la intención que todos tenemos. Solían portar cascabeles o zonajeros abrochados en la ropa. A veces se disfrazaban con máscaras grotescas o de animales. Utilizaban distintos instrumentos musicales, flautas, panderetas, cornamosas, rabeles, caramillos. En el lenguaje del juglar predominaban muchas veces los giros obscenos, pero esto era precisamente lo que parecía gustar más a la mayoría de sus oyentes, como ocurre hoy con la televisión. En la España medieval también había juglares que eran fundamentalmente narradores y con ellos se empezó a gestar la lírica, la poesía épica, los cantares de gesta, que tanta importancia habrían de tener en la ampliación de los márgenes del idioma. En el tránsito entre la alta y la baja edad media, alrededor de los siglos XII, XIII, comenzaron a recorrer los caminos de Europa unos juglares que podían encuadrarse en un nuevo tipo, los goliardos. Eran unos clérigos de órdenes menores, algunos estudiantes de las nacientes universidades. Digo, yo mientras bebía, explico a los oyentes, ¿no?, que tampoco le dio un poco de agua. Estos nuevos juglares más instruidos contaban historias más complejas también, ¿no? Vivían de algunos grandes señores, siempre tenían alguna carta de recomendación para presentarse en distintas cortes, obtenían ganancia con las monedas que el público les arrojaba al finalizar sus recitados, en fin. También le arrojaban alguna ropa o alguna cosa que le pudiera ser útil. Y en oposición a los primeros juglares y a los sofisticados goliardos, surgieron los juglares de gesta. Que eran aceptados por la iglesia, que difundían una escala de valores, que la iglesia quería preservar y estimular. En fin. Hablaban de vidas de los santos. El lenguaje de los juglares de gesta fue evolucionando y fueron unos clérigos los que vinieron a relevar a los juglares ambulantes. E iniciaron una forma de escribir mucho más culta, no sólo en el uso de las palabras, sino también en la utilización de la métrica para la composición. Parece que los juglares anteriores fallaban en la medición de los versos. No medirían con los dedos, qué sé yo. Y estos nuevos autores pretendían no sólo delectar, sino también instruir al público. No se trataba de renunciar a los cantares del pueblo, sino de llegar a él para instruirle con relatos más cultos. Y así nace el mester de clerecía. Mester como menester, como oficio. Bueno, sin embargo, poco a poco, los juglares, tanto los de gesta, los de baja diversión, o los del mester de clerecía más refinados, fueron cediendo su importancia a favor de los escritores que se asentaban en las cortes. Y bueno, con ellos desapareció ya al alba del Renacimiento una forma de relacionarse a los hombres que había sobrevivido casi mil años. Ya la gente empieza a prestar atención al autor, este... al autor profesional, si usted quiere decirlo así. También desaparecieron en aquel momento los trovadores, que habían nacido también casi junto a los juglares de gesta. En fin, como hemos contado alguna vez, se trataba... los trovadores eran una actividad que tenía mucho que ver con la Fraguendienst, que era la atención oculta de las mujeres, ¿no? Ante la promesa o el premio de la mujer, los trovadores alzaban su voz para cantar. Para cantar incluso una nueva clase de pasión, que era la de las penas provocadas por deseos insatisfechos. Repito, el género era este, el tema era este. Penas provocadas por deseos insatisfechos. Hay todo un género de eso. ¿Qué hace usted? ¿Qué clase de canciones compone usted, Roberto? Lo mío es Penas provocadas por deseos insatisfechos. Incluso es el título de una de mis canciones. Eran cantos inflamados por la contemplación de lo inaccesible. En realidad, pocas veces o ninguna los trovadores podían acceder a una rica heredera, a una princesa, a una reina, porque no te vas a casar con un trovador, aunque a veces podés admitirlo efímeramente en tu vecindad. Pero eso ocurría muy poco. En los poemas de los trovadores se creó la imagen de una mujer hermosa, divinizada, cortejada infatigablemente por un enamorado, al cual al mismo tiempo inspiraba y atormentaba. Estos lugares comunes persisten hasta la actualidad. Desaparecidos ya los trovadores, pero no las mujeres inaccesibles. Y llena incluso la época de artistas un poco atrasados de noticias. Bien. Los trovadores franceses adoptaron determinadas formas poéticas. O sea, ahí estaba lo bad que se cantaba solo al amanecer. Esa me gusta. Que una forma poética tenga por carácter distintivo la hora en que se canta me parece maravilloso. Esto se cantaba solamente al amanecer. Era la expresión del dolor sentido por el amante al tener que abandonar un lecho, un lecho soñado con las primeras luces del alba. Así tiene sentido que esto se cante al amanecer, salvo que uno haya estado toda la tarde con la mina y se las tome cuando empieza a caer la noche, dice yo. En realidad no veo por qué tenga que cantarse al amanecer. Son distintas las horas en las que uno se va. No solo al amanecer se puede ir uno. Depende de la hora en que uno haya llegado o de la hora en que aparezca el otro. Se utilizaba también el tanzón o estrofa en la que los trovadores discutían si era mejor la eterna súplica o la práctica de sus galantes proposiciones. Esto es una disculpa. Parece mentira, parece indiscutible esto, pero discutían si era mejor la eterna súplica o la práctica de sus galantes proposiciones. Bueno, con algunas minas es preferible la eterna súplica. O sea, cosa que agarra en viaje. Uno cuenta ya con su terquedad para quedar con un caballero como un caballero. Bien, eh, solía decirse que la vida del trovador estaba asignada por la necesidad no consumada y la ilusión. Y que el encuentro con la mujer amada era la muerte del canto. En cambio, no eran trovadores aquellos licenciosos aventureros cuya pasión no se limitaba al marco de la literatura. Es decir, diferenciaban entre un trovador y un sinvergüenza. ¿Cuál es la distancia? le dijo un ministro al rey Francisco II, François II de Francia, dice, ¿cuál es la distancia entre un enamorado y un sinvergüenza? Hablaban de mujeres. Y Francisco II le dijo, la que hay entre su silla y la mía. Bien, digamos para terminar que algunos trovadores fueron correspondidos y se les terminó el canto y también la vida. Por ejemplo, un tal Pierre de Vidal, trovador, hijo de un peletero, se había escondido bajo una piel de lobo para ver a su amada y fue perseguido por los perros del castillo y por el marido de la muchacha, Barral de Vaux, y lo despedazaron, los perros. Otro marido poco complaciente puso fin a la carrera del trovador Guilén de Cabestani al descubrir que su mujer era la inspiradora y algo más del poeta, el señor Ramón de Roussillon lo hizo pasar a mejor vida que tanto trovador ni trovador lo encontró ahí y adiós mi plata. Pero me gusta esa... me gusta. Me produce una alegre perplejidad el que los trovadores contaban con el rechazo, contaran con el rechazo para solazarse artísticamente con él. Es una idea que en cierto modo persiste. Yo mismo he jugado con ella desde el punto de vista artístico y algunos y algunos muchachos que leen demasiado apresuradamente han creído que esto también se aplicaba a la vida real. De todos modos alguna vez tendremos que aclarar bien esos puntos porque es cierto lo que me ha escrito Sumapaz. acerca del amor imposible acerca de los amores posibles no es cierto que un amor imposible halle en su mera imposibilidad la consagración. Si no uno estaría enamorado de todas las mujeres que se le niegan lo cual no es así algunas se niegan sin que uno las requiera. pero tampoco es cierto que el amor groseramente posible encuentre su consagración en este en este carácter de accesibilidad ni la lejanía ni la cercanía ni la posibilidad de recoger un fruto ni la imposibilidad de hacerlo mejoran el sabor de ese fruto. el fruto del amor del verdadero amor posible o imposible es uno es uno y delicioso es su gusto sea que uno se lo pueda comer o sea que otro se lo esté comiendo. Bien pero estaba hablando del amigo Roussillon que se cargó a un trovador que andaba con la mujer muy bien el tipo lo encontró al trovador por ahí merodeando lo mató y algunas horas después estaba morfando y el marido le preguntó el de Roussillon le preguntó si a la mujer si le gustaba la carne que le había servido con especies la mujer le dijo que sí y él le dijo bueno se trata de tu amigo el trovador Guillén de Cabestani se lo había cocinado y se lo había servido con especias mejor dicho con especias a su mujer ahora la mujer se impresionó tanto que se zumbó por el balcón y finalmente el rey enterado de todo esto mandó matar al cruel Ramón de Roussillon así que todo terminó una tragedia espantosa porque resultaron finados el cantor y todos los guitarristas por eso si uno al regresar a su casa encuentra que la mujer está siendo agasajada por algún trovador lo mejor es llegar un poco después que más tarde o más temprano las guitarreadas terminan pues ¿a quién dedicar esto este breve recorrido por el mundo de los juglares de los trovadores del mestre de juglaría el mestre de clerecía los cantores de gesta los altimbanquis que recorrían las ciudades los vendedores del Ixir o del Ixir qué sé yo ¿a quién? bueno a todos ellos a todos ellos a todos los que ganaban la vida de ese modo y a los que iban preparando sin saberlo seguramente el camino de la gran poesía el camino de la gran poesía ¿y con qué podríamos ilustrar? bueno es muy fácil la ilustración de hoy es muy fácil pero estoy buscando también algún algún otro objeto para nuestra dedicatoria y lo encuentro en las mujeres que se oponían al precepto artístico según el cual era indispensable la negativa a las mujeres heterodoxas a las mujeres que ejercían una heterodoxia artística que rompían el precepto como una especie de cubismo de sus cuerpos como una especie de surrealismo como una especie de manifiesto en disconformidad por las escuelas vigentes creo que ese era el criterio que por eso se entregaban a los trovadores por rebeldía artística mire dice a mí usted no me gusta pero he resuelto romper con lo establecido y si la ortodoxia dice que yo tengo que ser terca para favorecer una escuela le diré que yo soy ultraísta así que venga para acá pase para el cuarto bueno me gusta una mujer que se te entrega por convicción estética y que les dedicaremos a estas a estas mujeres pues ya que hablamos de trovadores la rima hoy es tan grosera que da asco pero la canción es muy bonita y canta nuestro querido amigo Jairo para todos los juglares para todos los que ejercitaban el mester de juglaría y aún de clarecía la milonga del trovador